El presidente Andrés Manuel López Obrador dio lectura y firmó una carta compromiso en la que establece que no se va a reelegir, enfatizó ser maderista y que basta con seis años para desterrar la corrupción y la impunidad en el país. Al pueblo de México, a lo largo de más de 20 años he declarado en diversas ocasiones que de llegar a un puesto público me sometería a la revocación de mandato. Así, a mediados de mi mandato, en 2021 se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie. Ciertamente fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, es decir, el pueblo pone y el pueblo quita. Para cumplir este compromiso envié al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para llevar a la práctica este mecanismo de democracia participativa. Me es necesario reiterar mis principios y mis convicciones democráticas para asentar lo siguiente. Uno, soy maderista y partidario de los principios de sufragio efectivo y no reelección. Dos, me inspiran los ideales y las convicciones, no la ambición al poder. Tres, creo que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Cuatro, considero que basta con seis años para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una república próspera, democrática, justa y fraterna. Alcanzará el tiempo para consumar entre todos y de manera pacífica la cuarta transformación de la vida pública del país. Cinco, en consecuencia, reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no sólo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad que estimo es lo más valioso en mi vida. Que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la máxima ley, la ley suprema, y que en el 2024 me iré allá por Palenque. Respecto a la refinería de Dos Bocas, detalló que será una inversión de 8 mil millones de dólares y que son cuatro empresas invitadas a participar, las cuales han construido un promedio de 150 refinerías cada una. Acerca de las empresas para la construcción de la refinería, son las mejores del mundo, las cuatro que se seleccionaron y que fue a partir de un estudio, de una investigación. Esas cuatro han construido en promedio 150 refinerías cada una, son las que más experiencia tienen en la construcción de refinerías. Y actuamos de esa manera porque no queremos que en estas obras tan importantes no tengan capacidad profesional, que no tengan capacidad económica y sobre todo que no sean empresas con dimensión ética. No queremos casos como los de Odebrecht, no queremos casos de obras que están inconclusas por empresas que no han cumplido. Entonces, por eso se cuidó esta situación. Y hay muchas posibilidades que en esa misma refinería trabajen empresas nacionales, pero estamos dejando la dirección de la obra a estas empresas por la experiencia, que se trata de hacer esta refinería en tres años. Es una refinería grande, con una inversión de alrededor de 8 mil millones de dólares. Entonces, tenemos que actuar con responsabilidad. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.